Un hombre que fue asesinado y que las autoridades policiales describen como desconocido fue encontrado en unos potreros de Llano Alegre, del municipio de Ocicala. De que una persona se había encontrado fallecida en el sector, un lugar conocido como Casa Blanca, que pertenece a lo que es el caserío Llano Alegre, del cantón Cerro El Coyol, jurisdicción de Ocicala. Allí en estos momentos se está realizando lo que es la diligencia de reconocimiento en el cadáver de una persona del sexo masculino, de aproximadamente unos 23 años. El cuerpo, según comentaron las autoridades, tenía varios impactos de bala que le asestaron los delincuentes que deambulan en la zona. Le dieron muerte con arma de fuego, porque presenta ahí algunos impactos de proyectil y casquillo que hay ahí en escena. En otra información, una mujer en estado de gravidez fue capturada con 13 porciones de marihuana que intentó introducir al penal de Gotera, aprovechando el espacio de visitas. Durante el fin de semana se detuvieron a seis personas. Entre ellas, la que más sobresale es la detención de la joven Verónica Lisec Mena Gavidia, de 22 años. A quien se le encontraron lo que es 13 porciones de material vegetal. Vaya a hacerle la prueba de campo, resultó dar positivo a marihuana. Específicamente, la joven intentó ingresar lo que es estas porciones al centro penitenciario de aquí, de San Francisco Gotera. Y se llevaba oculta entre la vestimenta. Estos hechos, según la policía, ocurrieron durante el pasado fin de semana. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.